wow volví que no no volví es mi primera aparición de mi micro de espectáculos gracias por estar siempre conmigo bienvenidos a mi barbie show wow bueno tengo una noticia divina y tremenda a la vez el lado b de la fama quien se confesó en un canal de córdoba fue ulises bueno este el cuartetero con todo el lado b de la popularidad y habló de su molestia por las fotos que le piden todas sus fans está endemoniado dice dice que si va al supermercado no se puede bajar porque le piden filmaciones le piden esto le piden le piden fotos para el año que viene en una afirmación para el año que viene que tiene que hacer para el cumpleaños de una chica entonces directamente lo que hace manda una persona este un amigo para que haga las compras por el mejor que se los cuentan porque yo se los cuenta él por favor que te harta no poder salir a la calle porque no puedo vivirlo estoy harto del hecho de que la gente no entiende soy un ser humano de que estoy en mi presencia pero no que me hostiguen de tener que irme de los lugares si te pasa en algún en algún punto de lo lo asocio a la última pregunta que te dice sentí que el precio de la fama eso y por un lado sí o sea está bárbaro la gente se tendría que ser con un poquito más comprensiva disfrutar de tu presencia en el lugar de la última así no sé llamarle a toda la familia que vaya a ver que está ahí pero no que tocó con toda la familia que tenga que sacar fotos y con todo el mundo sacarle fotos los celulares filman un saludito para mi prima hace un medicina que se llama norma mandarle solamente la foto en el saludo para que mi sobrina en mayo del año que viene va a cumplir el 15 le puedo mandar un saludo se entiende pero no es un poco ingrato es decir tengo ganas de ir al súper a comprar todas las cosas para el asado y no puedo hoy fui a comprar el tener que comprar un artefacto de iluminación y tener que comprar una pintura me tengo que ir encerrarme en el auto que voy a mandar un amigo que es un momento complicado hay yo no entiendo tanto si bueno a vos te pasa lo mismo a mí me pasa siempre lo mismo por instagram y por no puedes ir a comprar el comercio no entiendo tanto a mí me piden vídeos fotos de todo te entiendo tanto y seguro que pasa llegaron por dios me parece que pasó inadvertido una frase que ulises bueno dijo cuatro veces que es disfruten de mi presencia pero no me atosiguen él cree que cuando entra un shopping o va a comprar el carbón para el pasado la gente tiene que disfrutar yo pienso lo mismo pero vos sos vos pero vos sos una diva a nivel internacional pero es un es un cantante muy bueno pero me parece que como podría haber dicho lo mismo no me atosiguen sin decir disfruten de mi presencia estaba en un mal día ulises bueno estaba cansado de la gente no se cansa de la gente lo que pasa que si te cansas de la gente no te digo que te vayas solo a una cueva como en culo como el chino pero elegí otro trabajo no es el trabajo lamentable y no es el laburo para él no tiene que trabajar ni de cajera en un show en un en un supermercado ni en atención al público por ejemplo algo solo solitario por ejemplo era lo que sacan análisis de sangre solo 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 para ver lo que es lo que salió en el solo hay cosas que dirige hacer solo y yo te disfruto yo te disfruto tanto igualmente yo pero que creo que cuando no creo no yo cuando salgo a la calle en mi auto bajo la ventanilla para que disfruten en mí directamente no sabes que lo hace sabes que lo que acabas de decir lo hace si íbamos las dos juntas en un en mi auto y provocando y va provocando taxistas la hija de puta se baja la ventanilla y dice que disfrute corta creí que disfrute de ella de eso dan cuenta y subí subí y canta a los gritos yo siento que soy un espectáculo viviente pero vos no te quejas cuando la gente te ama al contrario tengo miedo algunas veces cuando me agarré alguna rabieta que justo esté una persona y diga la hija de puta de la barbie van a decirlo tanto cuanto más subís más al mono se le ve el culito o sea que cuando más subas lo van a decir pero porque la gente es hija de puta nada más hija de puta de la barbie exacto bueno cambiando de tema te sigo contando te sigo contando bueno un problema tremendo tremica biciconte y quien rocío robles rocío no hubo problemas el año pasado en el bailando por un sueño cuando salía con el bombito tucumano rocío robles y medio como que el biciconte dijo que no ese pibe no es para no le gustan las mujeres un tolerado al no estar todavía tiene él y nadie habla de ellas claro y al no tener al no tener digamos no tener exposición tan como lo que quedas un poco sin cámara y hay chicas a las que les gusta la cámara con una biciconte sí está saliendo con no es flor viña no hay casualmente no flor viña tuvo hoy la robaron a la mañana como la roba le robaron a ella y al novio le entraron este la iba a dejar a su casa el novio y la sorprendieron por por la ventanilla y le robaron el pibe salió nico quieto que siempre en las noches siempre está con guido casca y éste los robaron pero no les robaron intentaron robarlos así que bueno un besito para todos ellos pero en el caso de mica biciconte este la chica o sea mica se refirió a todos los dichos que la bailanía dijo que el futbolista mientras ella ella estaba de novia con fabián cubero fabián cubero intentó estando de novio con mica biciconte intentó seducirla a esta chica rocío roble grave lo que es y con te le gusta la almeja no me contestes ahora contestame ahora no me contestes ahora decir yo creo que le gusta la almeja yo creo que para mí necesitan prensa la chica para la verga más que a mí le gusta la prensa dijiste más que a vos sí claro eso dijiste la verga que dijiste la cinta a gonzalito la verga le gusta más que a quien más que a mí me contesta la cinta te contesta a vos en vivo la cinta a gonzalito es lo mismo le gusta la verga más que a mí me parecía que como yo wow wow entonces esta chica dijo que está bien que mientras estaba de novio con mica biciconte rocío roles recibió como seducciones de fabián cubero y contamos les cuento de tenemos a la chica rocío robles que cuenta todo esto por favor esa ahora se le escapó de cuánto hace que no sabía no sabía que hacía tanto tiempo y ahí me puse a pensar y dije este odio desmedido o esta admiración que tiene en la profundidad de sus heras que a mi persona me gusta me gusta tener que ver con que él me escribían esas cosas y mira yo creo que tiene que ver con eso una vez fue a bailar con ti hay pruebas de lo que me estás diciendo las tengo no es la jaula de las locas no me gusta nada miraba vos hablaba con vos claro es como quien va a buscar un producto del supermercado y no lo encuentra y bueno agarra la segunda marca no la trató de segunda marca mica biciconte y no contento con todo esto guido casca que le cuesta hacer espectáculos pero sabe que le puede llegar a medir un poco teniendo la mica bicicido cascas espectáculos a no hace pero como la tina mica biciconte invitada y la ulas ya que estamos la usamos entonces le pregunto guido a mica biciconte que opinaba de todo lo que dijo rocio roble que escuchamos cuando alguien quiere prensa para llamar la atención inventa o trata de llamar de la manera no no dudo y si esto o no a mí me resbala no me interesa porque hoy estoy con él junto mañana y mañana seguiré con ella quiere que ella quiere que esté muy bien esa fue la contestación de resbala todo a la chica que decía que le comían la almeja donde lo dijo dijo eso entonces por qué yo inventé lo que yo no lo pensaba lo dijiste pero me ha parecido por qué estoy que me pasa chico lo pasa que como saquenme de acá saquenme 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 no elisabeth por favor me voy me voy me voy me voy me voy a la mierda